Es para mí un honor estar acá esta tarde, queridos suscriptores, ¿qué tal? Espero que todos ustedes estén bien. Y estoy en representación del suscriptor, un suscriptor muy querido, que ya lleva años apoyándome, y es don Luis Monterrosa. Él me dejó un encargo acá de entregar unas camisas a varios bailadores. Son talla L, yo anduve calculando ahí más o menos quién podía ser de talla L. Acá los como candidatos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, excelente. Pues el suscriptor, don Luis Monterrosa de San Francisco, me dice, Balmore, humildemente yo les dejo unas camisetas acá a los muchachos. Usted calcule quién puede ser talla L, pues. Y ahí se las reparten, me dijo. Vamos a ver, Joselito. Ayúdeme a abrir ahí, Joselito. Y meta la mano, escoja más o menos el color o qué sé yo. Ahí está. Giovanni, una, escoja el color más o menos ahí, papá. Giovanni es el hermano de Piojito. Vamos a ver, aquí, este, al turco. Vamos a ver, el color más o menos ahí, papá, escoja, revuelva. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, don Armando, color, escójalo ahí. Esto es gracias al suscriptor Luis Monterrosa de San Francisco. Esta. Vamos a ver, Tilín. Ahí está. Escoja así una ahí. Solo son para hombres, mamá. Vamos a ver. Déjalo para hombres. Yo voy a llamarlo también. Es que le hago por mi pobre. Claro, escoja hijos, Telillo. Vale. ¿Qué le pasó? Vamos a ver, también personas beneficiándose acá. Don Tomás. Venga a agarrar una camisa, don Tomás. Ahí la que es... Solo quedan esos dos colores, vaya. Dos más. Tilín, agarra atrás más usted. Sí, pero es la de tu hijo. Ya no hay. Se acabó, espéreme, espéreme. Se acabaron las camisas, nada. Vinieron a esta persona. Palabras de agradecimiento. Gracias. Palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo me lo bendiga grandemente y la sangre de Cristo me lo cubra. Y que tenga bien todo a su familia. Ahí está, gracias. Dígame. Yo le muñecien las bendiciones, que se encuentre bien de salud. Ustedes y su familia. Y Dios los bendiga a usted y a su familia. Ahí está, gracias. Palabras de agradecimiento. Gracias, Turco. Gracias, por la bendición que me han mandado este día. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, aquí tenemos a don Armando. ¿Cómo se llama el señor? Luis Monterrosa. Gracias, don Luis Monterrosa, por esta bendición que nos ha mandado. Que usted nos va a hacer el amor. Me lo agradezco al canal. Mucho nuevo video. Gracias, gracias. Balmore Padilla. Les agradezco también al canal de Balmore Padilla, porque ellos toman los videos, ustedes los ven y a ustedes les matan los videos a las personas que ustedes las van a mandar. Excelente. Gracias, don Armando. Aquí tenemos a Tilín. Díganos ahí, Tilín. Muchísimas gracias por el buen corazón que él viene a dar una camiseta. Siete meses, pero siempre tenemos nuestra... Excelente. Salud y buena suerte. Gracias, Tilín. Y todos decimos adiós. Hasta la próxima. Gracias, gracias.